¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a The Last of Us y diréis, pero si esto no es The Last of Us Glossow, bueno, es un mod, un mapa de aventura para Minecraft, para la versión 1.8, inspirado, basado en el famosísimo juego de Playstation 3 y Playstation 4. Bueno, 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 vamos a empezar bien, es que yo me cago en todo. Muy buenas a todos y bienvenidos a The Last of Us, ahora sí, mi nombre es Glossow y vamos a pasarlo bien. Y en el día de hoy estamos en un nuevo vídeo en el canal, en una nueva serie que empezamos, ¿eh? Estoy empezando a tener hambre, estoy viendo ahí. Eh, empezamos con The Last of Us, vamos a ver esto de aquí que lo he mirado antes y no sé muy bien qué leches es, a ver, usa los siguientes ajustes para la mejor experiencia, vale, auriculares, recomendado, muy bien, perfecto. Y ahora, esta es la versión single player de The Last of Us. Si tú estás jugando con otra gente, por favor, si quieres jugar con más gente, ve a la versión multijugador que hay del mapa y una versión multijugador que ya iré subiendo algún vídeo que otro. Así que nada, bueno, me parece que aquí ya poco más podemos hacer. A ver, eh, contar la historia, no sé qué es, y los checkpoints, bueno, a ver, ¿qué pone aquí? Todo hecho, entonces continuamos, vale, a ver. Uh, qué lagazo me ha dado ahí, madre mía. Uh, la música, chaval. Uy, un segundito, porque no sé cómo tengo ajustada música, sonido. Voy a subir un poco la música, que le dé rollo y tal. Hecha. Vale. Bienvenido a The Last of Us. Esto es una pequeña introducción del juego, un storyline. Y los objetivos, o sea, que te cuenta un poquito de la historia y te cuenta los objetivos y tal. ¿Cómo? 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 ¿Página 1 de 6? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Aquí. Una terrible plaga se ha vuelto, eh, ha vuelto a la mayoría de la población, iba a decir de la polución, de la población, en lo que nosotros llamamos infectados. A ver. Los últimos test de vacunación han fallado. Y, eh, no queda mucho hasta que los hombres en la Tierra se conviertan en uno de ellos. A ver. Si tú eres un superviviente, un lobo solitario. O sea, a ver, si tú no. Tú eres un superviviente, un lobo solitario, siempre viajando por su cuenta y haciendo lo que crea necesario para seguir con vida. Ahora te encuentras en una ciudad que ha sido abandonada desde hace muchísimo tiempo. Así, sorteando a los infectados e intentando evitar que te jodan, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Vale, titi. Viajando por la noche es la única opción. Infectados. Tienen problemas para verte. Tal, 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 tal. Muy bien. Usa todo lo que encuentres para sobrevivir. Vigila tu espalda. Muévete con cuidado. Y buena suerte. Pues nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos, voy a hacer el primer capítulo así, algo corto y tal. Play. Me parece que va... Un segundito, por favor, me vais a disculpar. Controles, sensibilidad. Ahí, ahí me vale. Hecho. Hecho, hecho. Es que ya sabéis algunos que he estado configurando el ratón y tal. ¡Uh, chaval! ¡Cómo mola, eh! Los chasqueadores suenan y todo. A ver, lo primero que necesito... ¡Uh! 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 Antorcha, cuchilla y balas. Vale. Eso me lo pongo. Y esto me lo pongo. Protección. Un chaleco antibalas, tío. ¡Uh! ¡Cómo mola, ¿no? Vale, vale, vale. O sea que funciona como el arco, manteniendo pulsado. A ver qué más hay por aquí. Hay por aquí. Estos son antorchas. Bueno, la ambientación está muy, muy bien, ¿eh? Necesito comida, sí o sí. No puedo dormir. Porque hay monstruos cerca. No sé qué es esto. Pero me da miedo darle. No quiero salir. ¡No quiero salir! ¿Qué es esto, tío? ¿Un contenedor? ¿No hay nada más aquí dentro? ¿No tengo comida? ¿Qué es esto, tío? Ah, un ladrillo, tío. Como en el juego. Ya sabéis que en el juego... Así, vale, perfecto. Así puedo pegar. Vale, cojonudo. Eh, ya sabéis que en el juego los chasqueadores... Eh... Oyen y tal, ¿no? Eh... Me da un miedo salir aquí, chaval. No vemos... Ahora mismo no estaréis viendo una jodida mierda. Yo tampoco. Así que voy a poner una antorcha aquí. Aquí no hay nada. Bueno, aquí hay... Nada. No hay nada. ¿Cómo que fabricación? ¿Y esto? ¡Honda la hostia! Bueno, me voy a llevar... Me quiero llevar... Son de... No son de kit. ¿Y pon las antorchas? No me jodas, tío. ¿En serio? Me he quedado sin luz. Ah, todo esto es mi casa. Pero que no veo una mierda, tío. Necesito una antorcha. ¿En serio? Aquí tenía antorchas. ¿Yo? Sí, una. Quiero mi antorcha. ¡Quiero mi maldita antorcha! ¡Maldita antorcha! Aquí, que hay nada. Bueno, que no se diga que soy un cagao. Aquí, ¿esto se puede romper? No se puede romper, ¿verdad? Que los estoy hallando aquí cerca. Bueno, voy a salir por aquí con cuidado. Ya os digo que no veo... Una maldita mierda, ¿eh? No sé cómo me puedo esconder aquí. ¿Cómo suenan los malditos chasqueadores? Tienen que estar cerca. Porque los estoy oyendo. Me cago en todo. A ver si hay cosas por aquí. Es que no veo nada, tío. No veo nada. Un dispensador que no me sirve para nada. Aquí fuera seguro que hay. Uy, qué susto, chaval. ¿Dónde coño está, macho? Bueno, yo supongo que con la daga los chasqueadores no nos los podemos... Tío, no me jodas. Que no veo nada, tío. Uy, qué bueno que hay. Madre mía. Qué cague, tío. Bueno, yo cierro ahí por si acaso. Vale, una lata de comida y... Antibióticos o antiinflamatorios. Painkillers son... Para quitar el dolor. Así que tienen analgésicos, analgésicos. Madre mía. No me salía la palabra. Me cago en todo. Bueno, de momento... ¿Por qué he malgastado la maldita antorcha? Esa es la pregunta. Esto tampoco lo puedo quitar, ¿no? ¿Dónde narices está, tío? ¿Esto qué es? Nada. Que no veo nada. No sé... Es que no tenéis que ver una mierda. Pero es que yo no veo nada tampoco, ¿eh? Voy a ver un momento. Una cosita. Ajustes de vídeo. ¿Dónde está el brillo? Tío, iluminación suave. Esto no es... Máximo brillo. Está al tope, tío. Pues nada, oye. Tengo activado. Un segundito, que me ha parecido ver una cosa. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, vamos. Vale. Pues nada, tío. Al lío. Si nos matan, nos han matado. Me va a dar un infarto. Veníamos por ahí, así que voy a ir por allí. A sacar yo que sea, aunque sea la daga. Tiene que estar por aquí, tío. Que a mí no me engañan. ¿Esto qué es, tío? Vale, o sea, pone que esa ventana parece una buena salida. Y que se tendría que poder romper con un ladrillo. Cojonudo. Cojonudo, con un ladrillo. ¿Qué coño es eso, tío? Son los putos infectados. No me mires así. Que te meto, chaval. Míralo, ¿lo veis? Me está poniendo de una... De los nervios, tío. El puto sonido, eh. Por aquí nada. Vale. No sé qué voy a hacer aquí, pero bueno. A ver qué es esto. Dispensador. Un yunque. Que no lo necesito, la verdad. Vale. Qué tensión, por favor. Y eso que es Minecraft, tío. ¡Uh! Lo he matado. Vale. Voy a continuar por aquí. ¡Uh! Eso me vendría bien. Me da un poco de miedo, la verdad. ¡Uh! Munición. ¡Uh! ¡Una antorcha! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Qué chulo, tío! Es una pasada, ¿eh? Vale. Vamos, muere, mamón. Muere, mamón. De momento vamos bien de comida. Bien de todo. ¡Uff! Qué mal rollo me da esto, chaval. Ahí hay alguien, ¿no? ¡Uh! Así, con cuidadito. Abro esto. Vamos. Coña. Vale. ¡Uff! Casi de eso, chaval. Se supone, se supone, se supone, que si es como el juego original, yendo así despacito y con cuidado, no nos debería pasar nada. ¡Uh! No le puedo dar desde aquí. Ya me ha visto, ¿no? ¡Uh! Le he matado a un cuchillazo. ¿En serio? Bueno, esa puerta me la voy a dejar abierta por si las moscas... ¡Un chasqueador! Esto es un chasqueador, un chasqueador. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Que me mato, que me mato, que me mato! ¡Uh! Chaval. Son duros como la madre que los parió, los chasqueadores, ¿no? A recuperar vida aquí. Y pongo esta antorcha por aquí para que veáis un poco, porque si no, no vais a ver una jodida mierda. ¡Uh, chaval! Está súper bien hecho, ¿eh? La ambientación y todo, tío. Parece el maldito juego, de verdad. ¡Ah, no tengo más comida! Que esa es la putada. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué coño llevo? ¿Un casco puesto de qué? ¡Qué cachondo, tío! Bueno. A ver si se me recupera la maldita vida. ¿Por qué no se recupera la vida, tío? ¿No se recupera? ¡Ah, con los painkillers! ¡Oh, un momento! Yo he cogido unos painkillers. ¿Dónde narices están? ¡No me jodas! Tío, que yo he cogido... Lo habéis visto todos, ¿no? Que yo he cogido unos painkillers. O sea, que no se cura como en Minecraft normal. Se cura como... Me cago en todo, chaval. Y ahora, ¿dónde está...? Buah, pues voy a morir, pero de una forma... Que no veas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, o sea, que solo se pueden romper los cristales con los ladrillos! Si el ladrillo se gasta, de puta madre. Bueno, se pone interesante, ¿no? ¿Qué cojones? En cuanto me toquen voy a morir, ¿eh? Pero bueno, si muero... Pues lo intentaremos otra vez. Hoy es como... El piloto, ¿vale? Como el videopiloto. ¿Por ahí se puede trepar? No, pero ahí hay zombies. Bueno, zombies no. Infectados. Vale. Vendría de puta madre... Unos painkillers de esos. Oscuroso, tío. No sé qué he hecho. ¡Ah, he salvado! ¡Ah, chaval! ¡He salvado la partida! La partida y el culo, por lo que veo. ¡Uh, qué es eso! ¡Qué plantas, ¿no? Bueno, pues... Como he salvado ya aquí... Yo creo que va a ser un buen sitio para... Sí, este, de hecho... No me deja subir ahí, tío. No me deja subir, en serio. Bueno. Eh... Sí, yo creo que va a ser un buen sitio para... Dejar el vídeo de hoy. A ver qué hay aquí. Vale. Sí. Esta zona está bien. Además, parece que es una zona segura. Parece, digo, repito. Sí, porque no tiene acceso a los zombies. Vale, pues nada. Lo dicho. Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Eh... Ya sabéis, nueva serie en el canal de The Last of Us en Minecraft 1.8. Eh... Muchas gracias a todos por verme. Suscribíos al canal si queréis estar al día de las series activas como Watch Dogs, Sobrevive Novato, State of Decay, Rise, Son of Rome y muchísimo más. Dadle like, comentad y compartid que os agradezco muchísimo y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!